Mi pueblo parece una foto que quedó olvidada en algún lugar del mágico cajón de fotografiar de Don Antolín Mi pueblo se llama Somoto y nunca es el mismo aunque nunca es otro Tanico, Tutte, Chimbaco y Cabote son nombres que nunca se olvidan y Alberto Carazo rodeado en la esquina contando su afanosa vida un loco, un dentista, un barbero, un pintor, un buen montador y un comunista Sus calles polvosas, su iglesia blanquita y un parque que nunca termina Y hay que ver a mi pueblo todos los domingos de comarca y camino vestido Sombreros, canastros, chaguales, comales, honrado trabajo del indio Sombreros, canastros, chaguales, comales, honrado trabajo del indio Mi pueblo parece una foto que quedó olvidada en algún lugar del mágico cajón de fotografiar de Don Antolín Mi pueblo parece una foto que quedó olvidada en algún lugar Mi pueblo se llama Somoto y nunca es el mismo aunque nunca es otro Tanico, Tutte, Chimbaco y Cabote son nombres que nunca se olvidan y Alberto Carazo rodeado en la esquina contando su afanosa vida Un loco, un dentista, un barbero, un pintor, un buen montador y un comunista Sus calles polvosas, su iglesia blanquita y un parque que nunca termina Y hay que ver a mi pueblo todos los domingos de comarca y camino vestido Sombreros, canastros, chaguales, comales, honrado trabajo del indio Sombreros, canastros, chaguales, comales, honrado trabajo del indio Sombreros, canastros, chaguales, comales, honrado trabajo del indio Y un tufito a pueblo, a tejayapino que no cambio por nada en el mundo Mi pueblo parece una foto que quedó olvidada en algún lugar del mágico cajón de fotografiar de Don Antolín Mi pueblo se llama Somoto y nunca es el mismo Aunque nunca es otro Tanico, Tutte, Chipaco y Camote son nombres que nunca se olvidan Y Alberto Carazo rodeado en la esquina contando su afanosa vida Un loco, un dentista, un barbero, un pintor un buen montador y un comunista Sus calles polvosas, su iglesia blanquita y un parque que nunca termina Y hay que ver a mi pueblo todos los domingos de comarca y camino vestido Sombreros, canastros, chaguales, comales, honrado trabajo del indio Sombreros, canastros, chaguales, comales, honrado trabajo del indio Mi pueblo parece una foto que quedó olvidada en algún lugar del mágico cajón de fotografiar de Don Antolín Mi pueblo se llama Somoto y nunca es el mismo Aunque nunca es otro Tanico, Tutte, Chipaco y Camote son nombres que nunca se olvidan Y Alberto Carazo rodeado en la esquina contando su afanosa vida Un loco, un dentista, un barbero, un pintor Un buen montador y un comunista Sus calles polvosas, su iglesia blanquita y un parque que nunca termina Y hay que ver a mi pueblo Todos los domingos de comarca y camino vestido Sombreros, canastros, chaguales, comales, honrado trabajo del indio Sombreros, canastros, chaguales, comales, honrado trabajo del indio Sombreros, canastros, chaguales, comales, honrado trabajo del indio Sombreros, canastros, jaguales, romales, honrado trabajo del indio Y un tufito a pueblo, a tejayapino, que no cambio por nada en el mundo Mi pueblo parece una foto, que quedo olvidada en algún lugar Del mágico cajón de fotografiar de Don Antolín Mi pueblo se llama Somoto, y nunca es el mismo Aunque nunca es otro, tan y como tu tío